eso dentro uno ya ha pasado y bueno que no si 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 o sea y ahora es porque el tipo 90 y 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